Me gusta mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás salvado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Por favor, y ritmo a ritmo de rigor Por un raja, ánimo Te ves tan limpia Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás salvado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar Estar a tu lado Feliz Navidad para todas mis razas Que te la pasen a toda madre Hoy en este día Ánimo